Jack, Gero Estudio, El Mode, vamos a romper toda esa bocina que suena un coral Este es El Mode, DJ Emper, Joseph, Electromagnético, transportándonos a otra dimensión El Mode Baila, mueve tu cuerpo, a fuego lento, yo quiero verlo Baila, mueve tu cuerpo, a fuego lento, yo quiero verlo Mueve lo que tú eres una desacatada, tú deja de comer pa' mover de ahí atrás Siente el ritmo del track, trátate sin parar, déjate llevo con mi que yo te voy a secuestrar Desacatate, suéltate, suéltate, desacatate, báilame, sóbame, trújame, mángame Como con ese cuerpo cualquiera se aferra, báilalo hasta que tiembre la tierra Baila, mueve tu cuerpo, a fuego lento, yo quiero verlo Baila, mueve tu cuerpo, a fuego lento, yo quiero verlo Mueve la noche, que te robe, te toque, te monte en mi coche y nos vamos de bolche Esta noche será así, igual, si conmigo te vas a pasear Dime si quieres que esta noche, que te robe, te toque, te monte en mi coche y nos vamos de bolche Esta noche será así, igual, si conmigo te vas a pasear Es fenomenal, tú y yo, solplay en la arena, en la noche oscura, comiéndote entera Tú suda, yo sudo, caliente de nudo y después que te entregue de tenérmelo Si yo sé que tú quieres, tú a mí me prefieres, voy a mangarme, te mueres Al igual que yo, mami, quiero mangarte a mi cama, llevarte y muy duro darte Toma, duro, dale, duro, toma, duro, dale, duro, toma, duro, dale, duro, toma, duro, dale, duro, toma, duro, toma, duro, toma, duro, toma, duro, toma, duro, toma, duro, DJ Empeo Baila, mueve tu cuerpo, a fuego lento, yo quiero verlo Baila, mueve tu cuerpo, a fuego lento, yo quiero verlo Dime si quieres que esta noche, Dios te robe, te toque, te monte en mi coche y nos vamos de bolche